Todos los madrileños deben tener una atención primaria digna, que actualmente no tenemos. Nuestros médicos están abandonando cada año los centros de salud, porque las condiciones en las que trabajamos no son dignas, porque no tenemos tiempo para atender a los pacientes, porque tenemos una sobrecarga asistencial que nos supera, que nos genera un estrés, nos genera una falta de sentimiento y una falta de pertenencia a la organización. Necesitamos recuperar la motivación y necesitamos trabajar en unas condiciones dignas. Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad es especialmente hospitalocentrista. De hecho, invierte todos los recursos sanitarios, la mayor parte son invertidos en hospital. De hecho, es la comunidad de España que menos invierte en atención primaria.